Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Invierten autoridades federales más de un millón trescientos mil pesos en el sector ambiental de Michoacán, con más de 20 acciones enmarcadas en los ejes 3 y 5 del Plan Michoacán. El sector ambiental, insisto, se encuentra unido, coordinado, trabajando, tanto en el ámbito federal como en el estatal y en el municipal. Esto todo ello forma parte tanto de la Cruzada Nacional contra el Ámbito, como nos formamos parte de un equipo de personas que están trabajando para servirle al Estado sin ninguna intención posterior al cumplimiento de nuestra obligación. El delegado de Conagua, Osvaldo Rodríguez Gutiérrez, destacó que colabora con obras de saneamiento y rehabilitación de los sistemas de agua potable, drenajes y presas, que en conjunto suman 327 millones de pesos. Las últimas dos acciones tienen que ver con los programas hidroagrícolas. Aquí la inversión es de 82 millones y ya están radicados al FOFAEM. Estos se operan a través de este fideicomiso. El delegado de Conafor, Osvaldo Fernández Orozco, resaltó diversas inversiones, entre ellas las de los rubros de sanidad forestal y programa de servicios ambientales, cultivo forestal, certificación y cadenas productivas. 3.9 millones con un presupuesto ejercido de 128.7 con el avance financiero del 64%. En tanto que el delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Humberto Gabriel Reyes Gómez, refirió a algunos de los avances. Tenemos un monto efectivo de 356.440, superando la meta programada, beneficiando 223 personas. En cuanto al eje 5, desarrollo social sustentable, se realizaron 12 acciones y se invirtieron 575 millones de pesos, mientras que en el eje 3, infraestructura moderna y vivienda digna, se llevaron a cabo 10 acciones con un monto de 693.200.000 pesos. En este rubro se presume una inversión de 913 millones de pesos. Para Quasar TV, Fátima Miranda.